Pasamos ahora a Perú, las heridas dejadas por los ataques terroristas del movimiento Sendero Luminoso se reabren por estos días en ese país y es que el líder de ese grupo, Abimael Guzmán, y otros dirigentes enfrentan un nuevo proceso judicial. Desde Lima, María Luisa Martínez nos cuenta más. Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso y su comité central están sentados en el banquillo de los acusados para un nuevo juicio. Los años y la cadena perpetua que les fueron impuestos años atrás parecen haber hecho mella en el hombre que desató la más cruenta guerra interna en el Perú en la década de los 80. La última vez que se les vio fue en este mismo tribunal y aún lucían amenazantes. Este nuevo proceso es por el atentado en la calle Tarata. Dos coches bomba destrozaron varias cuadras a la redonda en un barrio residencial y murieron una treintena de personas. El abogado de Guzmán dice que el líder terrorista nunca dio la orden para ese crimen. Por otro lado, no existe ninguna prueba de que Abimael Guzmán o el comité central hayan dado la orden para ejecutar ese hecho de Tarata. Más bien, Abimael Guzmán, cuando ha visto ese hecho en su organización, señaló claramente que eso era un error. Los errores de Guzmán y sus militantes le causaron 75 mil muertos al Perú. Abimael Guzmán pasará el resto de sus días en esta prisión militar, pero la intención de este nuevo juicio es evitar que algunos miembros del comité central de su partido, que ya cumplieron sus sentencias, salgan libres. Hoy en el lugar donde ocurrió aquel atentado en 1992, encontramos aún mucho dolor, pese al paso de los años. No deberían estar vivos de ninguna manera, deberían haber sido justiciados hace tiempo. Yo le doy gracias a Dios que soy uno de los sobrevivientes. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.